El perfume de su amada, tú lo conoces bien Y la humedad de sus ábales blancas también Cierta la tuya que puedes tenerlo a tus pies Siguiendo en tu boca sus besos que saben a miel Mirando como le hablo el temor, el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? ¿Qué día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú? ¿Qué solo entre sus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Qué tarde, tarde, esperas que llegue? ¿Quién como tú? ¿Qué con ternura cuna sus fiebres? ¿Quién como tú? Y estas noches de locura, tú las disfrutas bien Y entre sus brazos las horas no pasan, lo sé Mirando como tú, las disfrutas bien Mirando como le hablas el temor, el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Qué día a día puedes tenerme? ¿Quién como tú? ¿Qué solo entre sus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Qué día a día puedes tenerme? ¿Quién como tú? ¡Bravo!